Por supuesto que ya nos acompaña hoy en este bonito programa súper especial Vamos a chingarnos este numerito sabroso que tenemos listo Y preparando hoy en este programa súper especial Vamos agarrando parejitas, damas y compañeros Y si no agarras pareja, pues agarra pareja Inicio con los acordeales ¡Vamos con el malo! ¡Sale! ¡Vamos con el malo! ¡A la banda de San Pino! Desde la ciudad de los vientos ¡Vas a chingar con E-Noise! ¡D.J.X.6! ¡Vamos con el malo! 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 D.J. P.A.X. 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 D.J. P.A.X.